Como en toda celebración, las mañanitas en voz del coro de jubilados y pensionados del ISTEZON enmarcaron el festejo del 14 aniversario del programa radiofónico Recordar es Vivir que se transmite por el 850 AM Radio Universidad. Programa de una hora, los lunes, dedicado a los adultos mayores y familias de hoy que desean escuchar canciones de antaño, melodías que remontan al pasado donde algunos vivieron dulces romances, desilusiones y reencuentros. La música siempre es en vivo, intérpretes que buscan con su voz enamorar a los radioescuchas, también con poesías. E información, el programa trata temas relacionados al cuidado del adulto y adulto mayor, la productora desde hace 10 años, Anita Mendoza. Pues nos ha dejado muchísimas, muchísimas experiencias de gente que nos ha llamado, que esperan los lunes, que por motivo de su edad y de sus achaques y todo, algunos no se pueden mover de sus casas, entonces que se sienten muy emocionados, muy fascinados de oír esta música de antaño y que es interpretada por personas adultas. Los locutores, el profesor Armando Béjar y Luis Gilberto Romero, amenizan la hora con sus invitados y comentarios de las llamadas telefónicas. En promedio, en una hora del programa, normal, normal, tenemos entre 35 y 40 llamadas, donde la gente está así peleándose por la llamada, muy, muy suave. Y bueno, pues eso les hace que los mismos conductores se sientan reafirmados en su programa y sientan que hay que seguirle. Cabe recordar que el festejo se une al 46 aniversario de Radio Universidad, apenas cumplido el pasado 12 de octubre. Radio Universidad, estación que surgió a instancia de los estudiantes de la propia Unison en la década de los 60's, sus contenidos han experimentado cambios, ya que en sus inicios se consideraba un medio primordialmente vocero de causas sociales y música marginal. Brenda Hernández, Noticias Telemax.